Se tiene que implementar por el asunto de muchos vehículos en la calle, el colapso ya es total. Hay que implementarla ojalá para todos los vehículos, ya sea particulares, locomoción colectiva, para descongestionar un poco el centro de la ciudad. Sí, yo creo que sí, porque el parque de automotriz ha crecido bastante y la calera, digamos, también ha influido mucho, digamos, el aumento del flujo de vehículos. Y para descongestionar, digamos, las calles sería muy bueno. Por supuesto que me gustaría, porque sería todo más expedito para todos, tanto para los transeúntes como para los peatones. Debería ser, debería ser para, bueno, para la comuna no, porque de repente se forman altos tacos. En la hora de pizza, sobre todo. Me parece bien, incluso yo pienso que acá, como es todo tan cerca del centro, la gente no debería venir en auto al centro. Debería caminar, que hace bien para la salud. Y se evita todo este trajín que hay, que ya es enfermante. No, no me gustaría que hubiera una restricción vehicular. Me gustaría que todo volviera a la normalidad, poniendo fin a las ciclovías, que no sirven para nada, porque como usted ve, lo único que recorre la ciclovía son los carabineros, nadie más. Yo creo que sí, porque somos muchos. La escalera no tiene más espacio. Para más que cerrar la ciclovía, peor. La escalera no tiene más espacio.